Bienvenidos a la segunda emisión de Opinando Ando. Yo soy Yulia Reyes y el día de hoy nos encontramos aquí en el jardín principal de Moroleón, Guanajuato para platicar con la gente y ver qué tanto conocimiento tienen de la historia de nuestro municipio. Pues este 27 de septiembre será el 176 aniversario de este, así que vamos a escuchar lo que ustedes tienen para decirnos. Bien pues aquí nos encontramos con Ángeles, dinos, este 27 de septiembre se celebra por algo muy importante, ¿has escuchado de esto? Sí, el aniversario de Moroleón. Así es, ¿y sabes cuántos años cumple nuestro municipio ya como tal? No estoy segura pero más de 50 por ahí. Sí, de hecho son 176, ya un buen entonces, ¿qué es lo que más te gusta de aquí de nuestro municipio? Me gusta el jardín, está muy padre venir y platicar con las personas que quieres y no sé, está muy bonito el paisaje. Bien, este 27 de septiembre por ahí se conmemora algo muy importante para aquí en nuestro municipio. ¿Ha escuchado o tiene idea de lo que se conmemora? Claro que sí, es el aniversario de Moroleón. ¿Y qué sabe usted más allá de la fundación de este municipio? Bueno, mi papá nació aquí, yo nací aquí, mi abuelo, no tengo mucha información, sé que me igual si nació o no, pero pues mírenos aquí. Yo pude estar en otra parte, en Estados Unidos o en una ocasión hasta en Europa, por lo que usted quiera, por circunstancias de la vida, estoy aquí. Y yo aquí me siento tan contento, tan contento. ¿Qué es lo que más le gusta de Moroleón? Todo, 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 todo. ¿Qué tiene que decirle a su gente, por cómo es, al lugar, qué es el lugar que más le puede gustar, que usted disfruta estar, por lo que usted disfruta y decide quedarse aquí en el municipio? Pues mira, yo duré mucho tiempo yendo y viniendo para Estados Unidos, mi familia no es, vamos a decir, norteña, como le dicen. Yo disfruté mucho andar allá en Estados Unidos y quiero mucho a Estados Unidos porque mi hijo, el hijo hombre que tengo, nació allá, pero yo no cambiaré a Moroleón ni por todo el oro del mundo. Nos encontramos con el joven Luis. Este 27 de septiembre por ahí se celebra algo muy importante para nuestro municipio. ¿Has escuchado algo de esto? No, la verdad no. Se celebra el aniversario de Moroleón. ¿Conoces algo de la historia de aquí en nuestro municipio? Pues lo que conozco es que surge de parte de Uriangato, de personas que se fueron a vivir de Uriangato y empezaron a fundar Moroleón. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro municipio? Pues sobre todo me gusta la tranquilidad, que es un lugar tranquilo. Qué bien. ¿Y cuántos, siempre has vivido aquí o cuántos años tienes viviendo aquí en Moroleón? Sí, toda mi vida he vivido aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. La verdad es que algo más que digas, ¿podría tener algún dato curioso de nuestro municipio? Pues no, la verdad no. Ok, muchísimas gracias Luis. Entonces vamos a seguir buscando qué más tienen para decirnos. Nos encontramos con el señor José Luis. Platiquen, ¿has escuchado que este 27 es el aniversario de Moroleón? Sí, así es. El 27 es el día que cumple años Moroleón. Así es. ¿Cuántos años tienes que estar viviendo en el municipio o siempre he vivido aquí? Sí, casi 50 años que tengo. 49. Muy bien. ¿Qué es lo que más disfruta usted de aquí de Moroleón o su lugar favorito de nuestro municipio? Sí, más que nada la gente que es buena. Hay lugares, por ejemplo, bonitos. ¿Qué se puede decir? Las comunidades, todo es tranquilo pues. ¿Alguna comunidad en especial que le guste o le gusta visitarlas todas? Pues como aquí en mi trabajo me toca ver, me toca ver casi la mayoría y sí, disfruto mucho del campo aquí de Moroleón, aquí de la ciudad. Pues la verdad es muy bonito todo Moroleón. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Esto ha sido todo en la segunda emisión de Opinando Ando. Y recordemos que no solo este 27 de septiembre, sino todos los días del año hay que sentirnos orgullosos de nuestro bonito Moroleón. Yo soy Yuli Reyes en Opinando Ando con Impulso Punto de Encuentro.